petro presumen x me gritaban reelección durante un discurso en san basilio de palenque bolívar el presidente gustavo petro se refirió este viernes 23 de agosto nuevamente a la controversial posibilidad de plantear la reelección en el país en esta oportunidad el mandatario aseguró que los expresidentes podrán asustarse y que si fuera el caso les ganaría a los candidatos de la oposición una y otra vez el hecho ocurrió cuando petro en su intervención hablaba de los más de nueve billones de pesos desaparecidos de los ocapas cuando de repente la multitud empezó a gritar al inicio no la palabra reelección ante los gritos de la gente petro interrumpió su discurso y aseguró se más sustan los expresidentes cómo será que están tan asustados que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar dicen alma bendita no por favor lejos seguidamente el mandatario señaló que no hay candidato que le gana su proyecto progresista saben que no hay candidato que ellos pueden poner a petro les ganaríamos una y otra vez advirtió sin embargo en esta intervención manifestó que no quiere que en colombia se desate una ola de violencia ante el escenario de brazo puede estar la elección no quiero que el país en tener una lucha de esas que podría dejar incluso muertos lo que hay que hacer es reemplazar a petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar que puede hacer el sueño de bolívar dijo el mandatario pero allí no acabó todo tras lo sucedido en el municipio en departamento de bolívar petro publicó esta tarde el fragmento de un vídeo de su discurso justamente donde el público le gritaba y junto al vídeo colocó la plaza me gritaba relación dejando quizás un mensaje tácito a sus detractores y seguidores el trino ya tiene cerca de mil comentarios encima de las mil acciones tanto a favor como en contra